Para llegar a ti, no basta con vivir de lujos y detalles que podamos lucir. Necesitamos morir para nacer en ti, llevando nuestra cruz y siguiendo el bosque de ti. Decido caminar en tu sendero, mi Señor, pues vivo estoy si me llevo a tu amor. Caminaré puesta arriba, aunque me cueste la vida. Aunque termine contigo en el calvario, aunque tenga que morir, si este es necesario. Y llegaré hasta la cima, aunque se gasten mis rodillas. Aunque mis pies cansados ya no mueran más, aunque termine junto a ti allí grabado. En la cruz, recibo en voz de ti. Te entrego de existir, pues creo que es imposible vivir si tú no estás aquí. Decido caminar en tu sendero, mi Señor, pues vivo estoy si muero por tu amor. Hoy caminaré puesta arriba, aunque me cueste la vida. Aunque termine contigo en el calvario, aunque tenga que morir, si este es necesario. Y llegaré hasta la cima, aunque se gasten mis rodillas. Aunque mis pies cansados ya no puedan más. Aunque termine contigo en el calvario, aunque termine contigo en el calvario. Aunque tenga que morir, aunque tenga que morir, si este es necesario. Y llegaré hasta la cima, aunque se gasten mis rodillas. Aunque mis pies cansados ya no puedan más. Aunque termine contigo en el calvario, aunque tenga que morir, si este es necesario. Y llegaré hasta la cima, aunque se gasten mis rodillas. Aunque mis pies cansados ya no puedan más. Aunque termine contigo en el calvario, allí grabado. En la cruz. 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 En la cruz.